Bienvenidos otra vez a Miércoles de Arte, aquellos que sois asidos, por ejemplo, como Isabela, que veo que está por ahí. Gracias por repetir. Y los que no, os presento que esto lo hacemos todos los miércoles a la misma hora y es una iniciativa desde Red Collector, que es una plataforma digital donde juntamos galerías con coleccionistas para que presenten sus obras, sus exposiciones. Y bueno, estas charlas, el objetivo es que conozcáis mejor a los galeristas, que conozcáis mejor a los artistas y nos adentremos en las exposiciones que están teniendo ahora mismo. Entonces hoy hemos invitado a Enrique, de la Galería F2, que junto con Paloma, que no sabemos si se va a poder conectar, forman un tándem perfecto para llevar la galería. Es una galería súper interesante que os recomiendo visitar si venís por Madrid, que está en la calle de Doctor Furquette, y tiene una línea muy coherente y la verdad es que a mí me parecen súper interesantes todas las exposiciones y los proyectos que llevan con sus artistas. Y bueno, y ahora tiene recién inaugurada la exposición de Chisco, con lo cual me parecía interesante poder invitar al artista, al propio galerista y poder acercarnos a esa exposición a través de las tecnologías, lo que nos facilita. Como sabéis, este vídeo luego se graba, lo colgaremos en YouTube, si queréis volver a verlo o enviarlo a quien queráis. Y evidentemente os invito a que vayáis a la galería cuando podáis y cuando queráis, porque estoy seguro que Enrique os atenderá fenomenal y os enseñará su espacio. Entonces, si queréis voy a dar paso a Enrique y a Chisco, que ellos son los que van a presentar la exposición y las obras. Y yo mientras tanto voy compartiendo pantalla, donde vamos a ir viendo lo que es toda la exposición y las obras. Entonces, si quieres Enrique... Sí, vale. Pues nada, empiezo yo. Hola a todos. Bueno, lo primero que quería contaros es que esta exposición se tenía que haber inaugurado el 23 de marzo, me parece que era. Evidentemente no pudimos y cuando vayáis viendo las obras que la componen, entenderéis que en estos meses confinados ha habido un momento que dijimos, no sé si va a ser muy bien recibida una exposición en la que solo hay sombras de personas que no se ven, de ausentes. Finalmente nos pareció que no, que había que hacerlo, que además estaba muy bien. Hay unos cuadros que pueden hablar de muerte y otros cuadros que solo hablan de vida y son bastante optimistas. Pero bueno, esa mínima presentación sí quería hacerla. Y Chisco, tú que te hablan de cuando quieras. Bueno, yo os voy pasando. Vale. Aquí quería decir que, aunque no es exactamente lo que se vio en el centro del Carmen, este proyecto sí viene de una visita que hice el año pasado a Valencia, a ver, está una exposición individual de Chisco, un poco de media carrera, en la que recogía trabajos muy diferentes desde el comienzo de su carrera. Entre ellos, había unas imágenes que me encantaron, que son algunas de las que hay en la exposición, que estaban dispersas por el espacio. Nada más verlas, la verdad es que le planteé a Chisco que quería mostrar esto a la galería y así ha sido. Esto es el centro del Carmen y de la exposición casi os puede hablar Chisco mucho mejor. Vale, pues les gustó el trabajo sobre las sombras, las siluetas. Y la serie se llama Umbra y entonces yo le dije que en la exposición tendría que hacer algunas más. Y eso porque es una serie o colección y eso que está en marcha. He hecho desde, muy desde los comienzos que pinto, he hecho siluetas o sobras. Viene casi desde el borrón de la mancha de tinta que hay detrás de todo esto de las sombras. No sé si lo conocéis, eso es muy famoso y eso es la breve historia de la sombra de Víctor Estoichita. Y que habla muy bien, o sea, la sombra, como sabéis, pues tiene la marca casi, hay un mito que es la marca casi como el origen de la pintura, cuando, por Plinio el Viejo, cuando la mujer, el amante, al amado que se va, no sé si se va a la guerra y eso, para retenerlo, dibuja el perfil de su sombra en la pared y así lo tiene. Es como uno de los mitos de origen de la pintura, por el otro lado está un mito de origen de la representación, en la famosa parábola de la caverna de Platón, cuando veis pasar las sombras, sería casi como algo que da origen a... A mí me recordaba, se lo comentaba Enrique, cuando, o sea, las primeras veces que he escrito tu trabajo, me recordó mucho a la obra de la artista afroamericana, Karen Walker, evidentemente con otro contenido. La he citado, sí, 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 Karen Walker, que pique todos en panorama, todos circulando. Lo recordé, la recordé un poco a la fe de esta exposición, que era solo de sombras, porque, claro, aunque ella pique las... Son recortes, son como vidilos, o papeles recortados en la pared y eso, y entonces cada serie la adapta al espacio de la galería o del estilo y normalmente es circular rodeándote. Sí, sí, claro, Karen Walker. Lo que pasa es que me ha dicho Enrique que tú empezaste antes. No, no, pero bueno, eso da igual... La sombra chinesca, el tal, yo uso cosas que son absolutamente comunes, no se trata de eso. Luego también todo eso, siempre me también llamó la atención la que tiene que ver algo del trabajo, algo del subconsciente, del tal que por medio... Lo del test de Rocha, las frijas de tinta... Bueno, o sea, hay... Habitan mil cosas ahí detrás y eso. Luego yo, en esta serie ya, al formalizarla más, o sea, los cuadros ya grandes de los últimos años y eso, trato... Hay también mucha referencia, fíjate, no están colgados... En esta imagen se ven... Aquí es la historia de Masacho, he traído de ahí, aquí a la derecha, una danza de... En un cuadro de Ciciano, el... O sea, que hay referencias de todo tipo a la historia del arte. Pero hay también sacadas cosas de la cotidianidad, bueno, esto... Eso es la cosa general. Esto, por ejemplo, aunque no me gusta del todo mezclar en el todo la teografía, pero es de una fotomina de niño, entonces sería como, ¿sabes? Esa cosa, esa sombra que somos nosotros también para... No sé, ¿sabes? O sea, que esto sería como un autorretrato, ¿no, Chisco? como un autorretrato, pero de infancia, ¿sabes? Como esa persistencia de uno mismo con todo lo que hemos cambiado, claro que ya... Esa cosa... Una huella que va quedando. Claro, medio inquietante detrás. Esa manera que... Y vemos, ¿no? Realmente, ¿no? La de despejo de eso. Y... Bueno, hay una cuestión de... Todas esas cosas están detrás, ¿no? Luego yo sí que depuro mucho y trato de en esta serie tengo por ahí muchos papeles y eso que son y hechas que no es el caso de prácticamente Enrique, ¿vas a decir algo? Sí, que bueno, ahora que ya estamos dentro de las obras de la exposición, justo esta solo tiene el título pero en el resto sí que hay una relación importante con textos que aparecen en el cuadro Entonces, a mí eso siempre me pareció bastante interesante ¿Perdón, sigo avanzando? Sí, pasa una imagen más Todas estas llevan textos que aquí no se ven pero yo os los puedo decir Y podéis descargaros en nuestra web Todas las citas aparecen allí En la nota de Pensa, de hecho Nos parecía que ya había bastante Hay algunos que están claramente relacionados con la imagen que he puesto Otros servirían Siempre son textos que gravita algo de lo de la sombra o de lo oscuro o de el grupo familiar que va hacia adentro del cuadro y eso pues nada es solo una cita del paraíso de Dante que no me acuerdo ahora que le dice aunque lo he puesto ahí en italiano pero es dime que son los el signo oscuro de este cuerpo que es mirando la luna y el lado oscuro de la luna ¿sabes? el lado en sombra Es esa frase solo y eso como contrapunto a la imagen yo uso mucho la relación que a veces es una posibilidad entre texto y imagen ¿no? Siempre Habría que contextualizar Chisco si te parece que para ti es muy importante todo el tema de la filosofía la literatura ¿no? Sí, bueno he trabajado mucho el libro he trabajado por eso mira lo primero que se ha hablado es de libros de no sé qué en relación a la pero también relacionado con con la cultura de hecho son citas el de la derecha el de la derecha es una llevado a silueta y eso de de los dos de los muertos de Pompeya ¿eh? que todos conocéis como ¿no? de las esculturas que hicieron los rellenos de los vacíos esos que se encontraron ¿eh? que que luego se rellenaron con yeso y eran moldes claro de como les pidió a la gente la erupción del beso y ese trozo ese ya es más literal en relación a la imagen de eso es un trozo de Plinio el joven el viejo ¿sabes? esto que relata en vivo o sea porque pasó por ahí porque la erupción del beso se embarcó por ahí y era una cosa lejos y es un fragmento muy famoso histórico y documento de la la erupción del y luego hay una cosa que me gusta que pese a que hay una imagen clara un texto que también te induce a buscar relaciones y que no hay más que realmente hay poca información se presta a muchísimas interpretaciones cuando aparentemente todo está muy cerrado hay otras claro claro porque la sombra misma y eso no acabas de ver no tiene un sentido único este que sería más demasiado incluso preciso de meterlo de Pompeya y eso pero luego no me gusta decir esto que significa toda la historia del arte moderno que lo completa el espectador y tiene que decir la suya la verdad la verdad es que eso ocurría también en la colección anterior que si podemos ver una imagen Elisa cuando puedas eran portadas de libros tal cual eran unas 50 imágenes si vuelve Elisa esto luego hay eso todo el trabajo de la serie eso es muy importante o muy recurrente de proceder una como la otra que veréis si sacan los libros pues es muy diferente ¿Pasas a la exposición de los libros Elisa? ¿Paso para adelante? Sí a los libros luego volvemos Album de Cronos se llama uy está un poco desempujado pero bueno Album de Cronos que es como un juego de palabras es raro con el Album de Cronos porque son todo portadas o páginas o fragmentos pero siempre referidas al tiempo una cosa que es una parte también de gente del trabajo en general son todo todos los cuadros son pues mira esta aquí primera a la izquierda que se puede leer un poco mejor pues es la portada del John Key 455 el la partitura esa de pero que el título es precisamente los minutos y segundos que dura las bases que no son todo referidos al al tiempo es un fragmento en este caso es una pena que están muy desenfocadas o la mía no sé yo no las veo bien sí, sí, sí yo tampoco y aquí hay uno que lo podría el primero de la derecha pues son los tiempos mucho de la música no, ahora ya sé esto la foto anterior perdona, ¿quién es la anterior? discúlpame y para deciros esta no, la siguiente ah, perdón esta por ejemplo la primera de la derecha están no no lo leéis pero son los los nombres en italiano porque los fueron ellos de los tiempos músicos entonces esto el siguiente son las metamorfosis de Ovidio o sea eso es una portada de su época y tal y eso son todo cuadros pam pam pero los lleve todos al mismo formato y eso para que fuera repetición como que sea un módulo un tiempo me interesaba eso esa tradición machacona son cosas el otro es el Requiem de Mozart también hay eso tiempo y hay algunos que el tiempo ya es se va hacia la muerte pero bueno hay al fondo el tiempo de Heidegger y algunos que reconozco es que ahora por los títulos pero son todo portadas o fragmentos o cosas o o más o tal y eso referidos al también yo seleccionaba tenía que gustarme o sentirme próximo en el diseño y la apariencia y eso para construir yo y como esa paradoja de cambiar del medio de la literatura y eso y llevarlo a la pintura y la excusa para meter colores y el no sé qué aunque sea una reproducción más obvia y en cierta forma objetualizarlos porque pese a ser pinturas el aspecto del libro la fisicidad que tenían era muy fuerte sobre todo cuando estaban ya rodeándote totalmente en la sala sí 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 son claro como portadas gigantes bueno gigantes pero mucho más grandes tenían un punto de escultura minimal casi sí o referencias incluso o también de hacer el ojo pero mezclado con eso con todo bueno todo esto de la cultura del libro que hablaba el libro era evidente sí pasamos ya si quieres otra vez a la exposición este libro este es el primero este es el el primero que hice de la serie el que me dio la idea de la serie sobre el tiempo es el primero que puse o al a los dos años o tal y eso me metía en hacer la colección enrique volvemos a la disposición que tenéis ahora ¿verdad? vale ¿me quedo aquí? bueno sigue esto no se me habíamos comentado sí aquí también me interesaba mira yo no lo he podido ni bien qué sensación se tiene ahí dentro de las sombras mira pasa al que era la postal luego no servía el de este este de ahí del poder está sacado el de la izquierda del señor del bastón y la chica y eso que miran está demasiado por la foto se enchancha no tiene un gran chisco a veces se te va un poquito la voz ¿se me va? sí a veces se te va un poco la voz sí ¿ahora se me oyes? sí igual es que estoy lejos de pues ese lo mismo este está igual que el de Pompeya y eso está hecho a derede para la exposición igual que el de la familia que va hacia adentro ya estaba en la exposición que vio Enrique y que quedamos para para hacer esta de F2 perdón esto la la estos hay algunos que lo hicieron a derede para completar ya conociendo el espacio y eso y para darle un ritmo quería que casi todos se movieran no ves que son figuras ando y tal y eso aunque y además chisco cuenta un poco sobre el texto de este sí este es el texto de este es lo que mejor funciona en esa está sacado porque este dice una tinta este es Lucien Freud y su hija Ana que también siguió además con él sigue con él está sacado de una foto de esto no los tres debajo hay un un texto que dice que es alto insensato el que conduce de la superficie del cuerpo al interior delante y eso es un texto una frasecita de Lichtenberg un era un 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 de un libro muy bueno y eso y era metiéndose contra Lavater un filósofo también suizo y eso queda como el inventor de la funcionomía y de todo eso y que trabajó hizo aquello que luego se puso tan de moda en el siglo de las de perfiles y todo eso de chinguetas de sombras y entonces aquel con todo lo de la funcionomía y la psicología y no sé qué y eso iba con el para Lichtenberg un cuento por eso se me la frase insensato de la superficie del cuerpo al interior del alma y decía el tío leyendo ahí esos perfiles y eso le decía el carácter y a la gente y se metió luego claro lo metí en el de en el de Freud y eso porque el psicoanálisis algo de eso hace también sabes que hay un subconsciente hay una parte sabes que es el ser que está el ser latente y verdadero hay como una ironía ahí cogiendo esa frase no es igual a una en realidad casi como meto una cosa crítica con las propias sombras y algo Lichtenberg se metía con aquel intérprete entonces ahí viene de ahí la de los niños con el cervatillo esto viene es una frase de Heráclito también me venía bien por hablar sobre eso que la naturaleza de las cosas acostumbra a ocultarse la frase de estas de Heráclito que sirve a todo ¿no? de una ambigüedad la naturaleza de las cosas acostumbra a ocultarse que ya se dice también por ahí y la imagen es de una película de Gómez ¿no? ¿eh? la imagen es de una película la imagen está sacada de me acuerdo de no sé algún reportaje de un semanal de algo y eso eran los hijos de no sé quién y una foto así muy bonita que me hizo gracia porque la pinté de otra manera y luego la he llevado como también el de a veces las imágenes las trabajo y las cambio de series o hago las pintó más y eso ahora tengo pintada no en siluetas y como la de un libro de un visito a la de la me identificaba la película sí, sí, sí pero no, no es vamos seguro un reportaje de no me acuerdo que eran los hijos alguien o una foto que me sorprendió ahí bueno y puse eso de una foto así tan tierna y eso con la inquietación de la naturaleza de las cosas acostumbra a juntarse como es un contrafunto mira si puedes Lisa pasa vamos a ver hay uno de mis favoritos ahora ah no debería salir más ah mira este es anterior vamos a ver la anterior la anterior dos la serie este 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 está se llama Alice porque las dos de los extremos están sacados de del del ilustrador famoso de John Penny y el de Alicia en el País de las Maravillas y no ves la del centro aunque es la niña partida y puede aludir a Alicia otra vez y eso la sombra pero lo que os decía es de Rocham de la simetría pero ahí es como algo una herida la figura de la la derrota es una secuencia pero aquí sí que haría del relato del cuento del al de las sombras escas de medio una simetría y eso pero pero habría algo ahí del inconsciente de algo que gravita también en ese cuento y bueno y esta es las piezas son todos ¿no? lo hago mucho lo de las que viene un político este es uno grande y eso que es más estático más estático dentro hay mucho movimiento ahí sí pero siempre me ha gustado la asociación de la muerte de Virgilio y este montón de leña que la imagen realmente no sé de dónde la sacaste sí la imagen esta es una foto hecha por mí bueno aparte la foto luego de un montón ahí en el jardín de mi casa en la parte de atrás del pero es curioso como inmediatamente ya solo con el título me lleva a una pira funeraria a una naturaleza muerta y sobre todo que es la muerte de Virgilio en realidad es el o sea he puesto el título de la que relata hace todo eso relata a toda la eso bueno imagina Virgilio que está muriendo y renuncia al arte entonces es una parrajada grande y eso que tiene muy en duda que ha hecho con su arte y que en realidad son las propias las propias ¿se te va? Disco, se te va la voz se te va sí, que igual son las propias reflexiones con su trabajo pero bueno la muerte de Virgilio es el título de la novela el fragmento que viene es eso es toda una reflexión más sobre el arte pero es una reflexión también así oscura ¿no? una reflexión de 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 decir que no sirve para nada que no sirve un desastre o sea que bueno se pasa todo la novela y bueno ahora este es el de este ya lo hemos comentado este también dentro de la pero está colgado eso no pero hay una toda una reflexión ahí de de ¿cómo es? ¿es? Disco, se te corta la voz ¿se me corta? ¿me oís o no? ahora sí ahora sí no sé me voy a poner que me alejo un poco y pegar más bueno sí pegante la pantalla ¿eh? pegante la pantalla pegante la pantalla es que no sé de quién tengo la idea dónde está el micrófono en la aquí en en el ordenador la pantalla la pantalla en la pantalla mismo esto bueno esto este es una cita de 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 en un libro que habla sobre Tukol y eso pero dice y bueno y tiene que ver con con lo que hablaba de la relación del inconsciente y todo eso no existe ningún vínculo y del y no del inconsciente como precisamente de 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 la cosa de la realidad y la y la palabra no existe ningún vínculo que pueda moverse desde lo visible a la declaración desde las cosas que pasan a lo que se dice desde la declaración a lo visible pero lo que hay es una revinculación continua que atraviesa la falla o la fractura ismacional o sea que este sí que está hablando del inconsciente y que sí que cree que hay algo y y me lo motivó esta imagen de de los dos danzando y eso dando vueltas ¿sabes? lo de la revinculación constante lo de ¿sabes? dando eso y que es una dada amorosa ¿no? yo soy que no hay no hay palabra que los sustente pero hay bueno son como como frases así con afinidades hay una cosa de la que no hemos hablado que aquí no se aprecia tanto que es que pese a la aparente simpleza hay hay algo muy vivo en el en cómo están hechos por eso todo el que pueda yo lo recomiendo que se acerque a la exposición los bóderes los bóderes tienen una pincelada que constantemente está viveando sí incluso la misma seguridad yo siempre uso una pintura muy directa y muy no lo sé no soy yo quien para decir esas cosas bueno algo sabes luego igual el primero de todos el primero no no el primero que pinté pero que no sé donde lo tienes que es el de la el de la maternidad con el libro el que tú tienes de tanto ese es el que tengo yo de eterno ese es el más de esta serie digamos ya es el más el más el más antiguo el primero cuando la retomé para la exposición esa de Valencia y luego que hemos seguido por ahí eso pues dije voy a completar aquí para la zona central que era una zona que era que estaban las cigüetas por ahí dispuestas y una serie de citas y fragmentos si quieres luego Enrique cuando deje de compartir pantalla nos muestras la obra si nada es solo por decir eso que es la primera y la frase que es de Sánchez Ferlos y eso bueno de eso la conclusión entre lo que es real y lo que es imaginario y todo eso también otra vez acercando las mismas cosas sobre las cosas ¿Quieres que vuelva hacia atrás hacia alguna imagen Chisco? No, no ya ¿Y tú Enrique quieres volver a alguna imagen? En principio no yo creo que si hay preguntas o eso seguramente podemos ir viendo Bueno esta nos ha colgada y eso que es una pues eso el 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 Ego de Pusén arriba y unos niños de un ejercicio que un amigo mío que es profesor de esto que les hacía representar cuadros y esculturas a los a los niños en un trabajo sobre arte ¿no? Y entonces son los niños haciendo lo que pone dibujado en una tumba ¿No? Muy bien Bueno si queréis dejamos ya esta esta imagen y esa es la que da título a la exposición o sea que viene todo de muy antiguo parece de muy niños Pues Chisco muchas gracias Bueno a vosotros Bueno como he comentado antes yo creo que lo que es interesante es que si podéis os acerquéis a la galería a ver la exposición y sobre todo también un poco para apreciar las frases ¿no? que nos iba contando contando Chisco entonces entonces nada abro abro el